Es un payaso, boludo Te aleja, te aleja, te aleja Si, porque mira más rápido que nosotros Pati, ¿tienes una pata en la panza? Bueno, ya ¿Por qué no se cae? Tampoco Tampoco A ver, la poneta ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ahí está, boludo! ¡Yo se estaba moviendo, pelotudo!